¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confirmado aquí la producción del canal. Los camarógrafos y gente de producción son más chismosos que el chulé, ¿verdad? Ahí digo todo. Ana Río, que por el momento no quiere volver a los medios, sigue muy linda. Y si vuelve a desfilar va a tener mucha gente otra vez. Claro que sí, muy linda. Pero estaba en esa época donde todavía no necesitabas irte al programa de Fidel Martínez para que te metas al dedo. Estuvo en muchos programas de televisión. Era una buena época. Hablaba bien. Sí, se expresaba bien. Una buena época que ojalá y vuelva. Porque hoy en día, lastimosamente nuestro programa que tenga que ver con el puterío, ni en niñera. Yo le vi a ella una vez y no le reconocí. ¿Por qué? En vivo, en persona, era como... ¿Era más linda o menos linda? No, no, no. ¿No? Parecía más, no sé. No, es como nuestra amiga Jessica Dos Santos. Claro, no. Ella hermosa, así en vivo. Por Dios. Pero para que no esté acá, vamos a ver qué decimos ella. Ana Ríos. Bueno, gente. Ana Ríos, ex modelo de HR, empresaria en la actualidad, no quiere saber nada de la política. Perdón, de la farándula, no quiere saber nada de los medios. Ah, que por ahí se quiere tirar la política. Por ahí cerca. En el chulero, te ve y desde Lobo Station, ¿qué le decimos? De nada. Muy bien. Aplausos, por favor, Chester. Bueno, gracias. Acá en el fondo te aplaudimos. Acá en el fondo te aplaudimos. Acá en el fondo te aplaudimos.